Giganotosaurus Su nombre significa lagarto gigante del sur. Es la única especie conocida del género extinto de dinosaurio terópodo carcarodontosaurido llamado Giganotosaurus carolini. Vivió a mediados del periodo cretácico hace aproximadamente de 99.6 a 96 millones de años en lo que hoy es Argentina. Pudo llegar a medir alrededor de 12 a 13 metros de largo, una altura aproximada de 4 a 5 metros y un peso aproximado de 7 a 8 toneladas y sus restos fueron hallados el año 1993. Este dinosaurio es considerado dentro del grupo de los mayores terópodos carnívoros del planeta, junto con Spinosaurus aegyptiacus y Tyrannosaurus rex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!